Estoy seguro de que has escuchado la frase, envejecer es obligatorio, pero crecer a ser adulto es opcional. Y es la verdad. ¿Qué tal si aún pudieras despertarte cada día como emoción? ¿Qué tal si crecer a ser adulto solamente es una trampa? Alguien dijo una vez, todos los adultos en una vez fueron niños, pero solo pocos de ellos lo recuerdan. Quizá la razón de esto se debe a que creemos que sabemos más, o por lo menos sabemos más de cuando éramos niños, pero irónicamente sabemos más, pero disfrutamos menos. Algo sucedió en el camino en que perdimos la capacidad de poder asombrarnos por cosas nuevas, de sonreír ante la incertidumbre, de perdonar inmediatamente y no guardar rencor. En algún momento del camino nos olvidamos de amar a las personas independientemente de la raza o de la religión, porque ahora sabemos más, y porque sabemos más entonces sabemos mejor. Solamente cuando creces, a ser adulto cuando aprendes a tener rencor, solamente cuando creces, a ser adulto es cuando aprendes a odiar. Solamente cuando creces, a ser adulto es que aprendes a posponer tu felicidad para un momento futuro. Entonces no dejes de ser un niño, no dejes de sorprenderte las cosas sencillas de la vida. No pierdas esa habilidad de estar maravillado y asombrado por las cosas hermosas de la vida. Porque al final de todo, crecer solamente es una trampa. Estoy seguro de que has escuchado la frase de crecer es obligatorio, pero... No pierdas nada, lo pierdas la frase de crecer es obligatorio, pero... ... ... ...